Una derrota dura, un correctivo, una cachetada que despierta del sueño, un baño de realidad y también, por sobre todas las cosas, una situación que después del empate en la bombonera y luego de la victoria frente a Patronato, a este equipo le tiene que quedar muy en claro. A la gente de Newell's, al entorno del equipo, a los directivos, al entrenador, el frac. Si quieren, vayan y véndanlo en una feria americana. Newell's está para el sangre, sudor y lágrimas. Acaba de ser goleado por uno de los dos peores equipos del campeonato, junto a Godoy Cruz. Newell's acaba de ser goleado en un formato sin atenuantes. El 4 a 0 coincide con lo que pasó en la cancha. Ocho situaciones de gol de gimnasia de Maradona contra una a los siete minutos de Newell's or Boyce y Entiletti, que sacó el arquero Arias. Quiere decir que Newell's jugó casi todo el partido sin generar nada. Fue un montón de nada. Un equipo apático, abúlico, deshilachado, sin espíritu ni actitud competitiva para mostrar al menos una rebeldía. En un partido donde toda la semana manifesté haciendo Estadio 3 en nuestra nueva dirección de Corrientes y Mendoza, Newell's no se puede relajar. Newell's es un equipo mediocre que, con el overall y al 110% reconociéndose mediocres, están haciendo una buena campaña. El FRAC no lo miren ni de reojo. Los mediocres no se pueden permitir ni de reojo mirar el FRAC. Porque cuando se relajan, la mediocridad le toca el timbre. Y ya le había pasado frente a boca. Y esto no es una cuestión voluntaria, es involuntario. Cuando el equipo mediocre recibe alabanzas, cree que ya está, que era la fiesta redonda, venía Maradona, lo mimaron, después le ganamos a gimnasia, iban a jugar a talleres, se iban al penthouse del campeonato a codearse con los de arriba, Newell's la consideración de todos, pero sin embargo comenzaron este partido con un espíritu de FRAC. La fábula, la liebre y la tortuga, segunda vez que lo digo. Y esto continúa, y cuando parecía que hoy Newell's podía asomar la cabeza y hacer una caravana a Córdoba para pelear el campeonato y que todos hablaran de Newell's, se desdibujó su imagen. Cuando tuvo que desfilar y mostrar aptitudes, se le paró el motor y gimnasia le ganó con justicia 4 a 0 a un equipo que si le tenemos que buscar una justificación, cuando escuchó alabanzas, se creyó más de lo que era y el fútbol en eso no te perdona. En lo que era la noche perfecta, perfecta para Newell's, con todo lo que le significó para contarle al mundo, mirá, soy uno de los cinco equipos donde jugó Maradona, se comió una goleada estrepitosa frente a uno de los peores equipos del campeonato y se llenó de preocupación. Pasamos a los rendimientos. A Guerre. No se lo puede juzgar en los goles, si le doy responsabilidad, no sé si será de él o de Cudeca, ¿cómo no va a poner un tipo en el palo? En un córner. Después sacó una, pero bueno, un 4.50 para Guerre no fue el responsable de la derrota. Después sí viene la línea de cuatro. Ángelo Gabrieli. Ya en la primera, García la tiró por encima del travesaño allí a los 15 minutos del primer tiempo, Gabrieli había cerrado en el pelotazo cruzado al segundo palo mal y se le había dejado un rival. Después perdió pelotas, se le puede contar en su haber, y lo voy a contabilizar eso en el puntaje que sacó una de la línea. Ángelo Gabrieli, un desastre. Un 2 para él. Lema, debe ser uno de los peores partidos de su carrera deportiva. Fue un desastre, Lema. Fue un abuelo jugando con el nieto, dejándolo pasar. En la primera la pelota la recibe él de frente, le pega en el cuerpo. Insisto, parece que quiere pisar un pucho, un bicho. Después le tira con la zurda. Y en la otra que se queda parado y se la roban. Son de esas jugadas que cuando alguien estira, seguir jugando al fútbol en cancha de 11 y te pasa eso de 6, vos decís, ya no estoy para esto. Porque yo me paré, esperé el tiempo en la pelota, vino el otro y se me la llevó delante de mi cara. Un 1.50 para Lema. Santiago Gentiletti. La que menos tiene que ver es la del gol y el contra porque se da vuelta y quiere poner. Pero después no marcaron a nadie, muchachos. No marcaron a nadie. Una obra maestra del terror. La triple frontera en la década del 80. Pasaban todos en la defensa de Newell's. Un 2 para Gentiletti. Visto lo que también sacó una pelota en la línea, pierde la pelota en el segundo gol. Un partido desacompasado, nerviosos, imprecisos, aturdidos, obnubilados. Un 2.50 para él. Julián Fernández está clarito. Decíamos que cuando un equipo encuentra el arquero, el 5, y después qué, tener uno arriba que haga goles, tranquilamente puede decir que está parado en la cancha. Bueno, hoy Julián Fernández los corrió a todos de lejos, hizo sombra, se desdibujó, no estuvo bien parado. Un 3 para él. Aníbal Moreno. Lo voy a rescatar, Aníbal Moreno, que en el medio de este tembladeral, en los 10 minutos, 8, 6, que Newell's jugó, al menos se animó a probar de media distancia. En una casi lo desmaya a Lich. Llevó la pelota para adelante. En contraposición con lo que hizo Denis Rodríguez, que fue nada. Lo de Moreno es rescatable, un 5 para él. Denis Rodríguez. No pesó en la recuperación, no pesó en el juego ofensivo, solo una media vuelta dentro del área, que sacó un defensor, y después nada. Newell's fue un montón de nada. Para perder 4-0 con este gimnasia, tenía que ser un montón de nada. Porque lo venimos viendo gimnasia todos los partidos. Decíamos antes del contexto de gimnasia, era un yenga mal armado, sacabas una maderita y se derribaba. Bueno, Newell's, que le hicieron el gol a los 40 del primer tiempo, de ahí en adelante, salvo el gol anulado por la mano de Formica, no tuvo una sola situación de gol. Del minuto 40, nada. Ni para empatar, hubiera perdido 1-0. Un 2 para Denis Rodríguez. Lucas Albertengo. Lucas Albertengo, es un tipo muy dotado técnicamente con la pelota. El tema es que a veces como delantero tenés que ganar la posición físicamente. A mí me hace acordar a la cotización del dólar. Cualquier cosa que... El dólar en Argentina, eh. Cualquier cosa que pasa en la cancha lo desestabiliza. Cualquier roche, cualquier cosa lo tira al suelo. Un 2 para Albertengo. Rodrigo Salinas. Va a las pelotas divididas de compromiso. Como el hijo que no tiene ganas de trabajar y los padres lo mandan a entrevistas laborales. El tipo va para que no le digan que no fue, pero sabe lo que responder para que no lo tome. Él va a las pelotas sabiendo que no las va a ganar. Un 2 para Salinas. Y Maxi Rodríguez acompañando Moreno en ese ratito con dos o tres pisadas. Un 4. Entendiendo de que él necesita que los otros le lleven la pelota a él, ¿no? Eh, y estoy en duda. Pero bueno, lo vamos a sacar de la plazo junto a Moreno y también al arquero Aguirre. Los que ingresaron, eh, Villarroel. Un 4, pero ya en la intrascendencia de un partido que estaba perdido per se. Formica. Eh, creíamos que con Formica lo daba vuelta Newell's All Boys. Sin embargo, esto no fue así, porque no alcanzó ni a jugar Formica y ya lo estaba perdiendo 3 a 0. Pero no hizo nada tampoco. Un 3 para él. Y Luis Leal fue más de lo mismo, puso un poquitito de empeño. Un 3 para él. Frank Darío Kudelka, bueno, esta semana su equipo perdió. Él debió saber que a pesar de la victoria, el otro día no había jugado bien. Lo había explicado muy bien, Marcelo Lamberti. A pesar de la victoria, no había jugado bien. El problema no es lo que decís. El problema es si vos te crees lo que decís. Así que esto ha sido un correctivo, un ponerle los pies en la tierra, un sangre, sudor y lágrimas. Un 3 para Frank Darío Kudelka. Y el árbitro Echenique, un 7 para mí, terminó con un buen arbitraje. Fue tanta la superioridad de gimnasia que lo del árbitro pasará a segundo plano. El destacado de Newell's, en la noche de la realidad, la voy a llamar, no la noche del 10, la noche de la realidad. Señores, Newell's, hasta el final, está mucho más cerca de esto que de ir a pelear el campeonato. Por eso, el destacado es el pibe Aníbal Moreno con un 5. ¡Gracias!